Hola YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de DQ Style, este es su canal de fragancias. Como ya saben, en el día de hoy estamos reseñando otra fragancia más. Y ya por el título pueden ver que estamos reseñando una de las fragancias que fue lanzada este año, que simple y sencillamente es la fragancia de tener para esta etapa de verano. Luego viene el otoño aquí, por lo menos en Estados Unidos, pero la verdad que funciona para todo el año. Pero hablemos para lo que originalmente fue hecha. Fue hecha para esos días de calor, verano, primavera. Es una fragancia simple y sencillamente increíble. Es más, hagan una pausa ahorita y antes de escuchar lo que tengo que decir, vayan y cómprense dos, tres botellas porque están en un buen precio. Dependiendo de dónde la compren, pueden encontrarla desde $25 hasta $40 dólares con todo y envío y vale la pena. Esta fragancia, yo ya llevo en este mundo de ser aficionado de las fragancias prácticamente 20 años. Desde el 2004, 2005. Y les puedo decir que vienen fragancias que hay veces que uno se arrepiente de no haber comprado más. Por ejemplo, Midnight in Paris. Yo me recuerdo cuando esa fragancia costaba las dos versiones, EDT y EDP, $25 hasta $20 dólares. Hubiera comprado unas $20 para poder revender a $300 dólares que van ahora porque es buena. Ahora bien, aquí tenemos la fragancia Atlas de la Tafa. Viene en un cofre precioso. Esta es una fragancia que va a ser una fragancia 100% centrada en contar esa historia marina de andar en un velero en el mar abierto que te cae la brisa, que tiene esos elementos de sal, ¿verdad? Y luego estoy hablando de un bote de velas que no es de fibra de fiberglass, sino que es de madera, ¿verdad? Un barquito velero clásico de madera que al mojarse con esa agua salada y luego le pega el sol, te va a dar ese olor mezclado a madera con elementos de alga marina. En efecto, esta fragancia es realmente una obra maestra en términos de su composición, de los acordes que han logrado hacer con esta fragancia. Es una fragancia que va a tener notas de sal, va a tener sándalo, va a tener notas clásicas marinas, como les repito, de la alga. Y el alga, créanlo o no, es una alga en puturfección, o sea, es una alga marina chuca, apestosa. Pero está aquí usada solo como un elemento de base, muy, muy lejos al fondo, que le termina dando un carácter bastante simpático. Es que esa es la belleza de la perfumería. Cómo hacer que notas que en su estado sólido, en su estado más puro, son realmente olores repugnantes, pero ya convirtiéndolos o filtrándolos con ese juego de notas y acordes, terminan siendo unos aromas increíblemente exquisitos. Que realmente te hacen cosquillas sensoriales en tus receptores olfativos cuando la percibes. Esta fragancia tiene esa habilidad. Tiene también cítricos. Y como pueden ver, aquí en la presentación, es una presentación absolutamente preciosa. Es una botella que me recuerda al diseño de Dolce & Gabbana The One. Como pueden ver, ya la estaba usando bastante. Esta fragancia abre desde que te la echas. Es el atomizador. Es totalmente power con pressurized. Ya tiene la presión interna. Tiene ese efecto de presión, ¿verdad? Esta fragancia te da una bofetada de Ambroxen nomás de la chas, ¿verdad? La verdad que hasta mucho meché, 5 sprites, es lo que siempre me he hecho yo. Pero esta fragancia, a mí en lo personal, me tarda todo el día 12, 14 horas. Y hasta la mañana siguiente, si por ejemplo estoy usando una playera y cuando voy al gimnasio, todavía estoy proyectando. Me pasó. Tuve que ir a un examen de sangre al hospital y ahí iba vestido para el gimnasio con la ropa que me había, la playera que había usado el día anterior. Tenía que ir sin ayunas. Llegué ahí al laboratorio a 6 y media de la mañana, en un hospital que está cerca de mi casa. Y varias personas me hicieron el comentario de que, oh, qué rico tu perfume, qué rico aroma, ¿verdad? Yo no me había echado nada todavía, pues. En el trabajo, muchos complementos. Gente me ha parado, me ha preguntado, disculpa o disculpe, me podrías decir qué perfume cargas puesto. A las mujeres les encanta el perfume. Pero algo que sí les tengo que decir es, repito, yo creo que hasta mucho meché, ¿verdad? Pero yo siempre me he hecho bastante. Pero si la vas a usar para ir al trabajo, para la oficina, la verdad que con dos sprites está servido. Tal vez en el pecho, uno aquí atrás y no necesitas más. Porque si es demasiado, entonces tal vez esa nota, ese acorde de alga marina ya descompuesta, tal vez podría ser muy prominente dependiendo tu propio pH, tu propia química de tu piel. A mí en lo personal me cae fenomenal. Me trae esos cumplidos a morir. Y como les repito, es una fragancia increíblemente preciosa. Y no pueden ustedes dejar de comprarla. Este es el clon de Megamare de algo Parisi, Orthoparisi, parece que se llama la casa. Yo pude probar esa fragancia hace mucho tiempo cuando salió en un Dicant. Y para serles honestos, no me gustó. En todo caso, esta sería Megamare Outfresh, por decirlo así. O sea que el clon terminó siendo todavía más usable, mejor que el original o la inspiración de esta fragancia. Esta fragancia, la verdad que los perfumes árabes están haciendo un trabajo increíble, espectacular con lo que están haciendo ahora. Por ejemplo, yo también tengo la Asad, que es la copia de Savage Elixir. Fenomenal también, tengo Savage Elixir también yo. Pero esta fragancia, mis estimados compañeros perfumeadictos, por favor, vayan y cómprense dos, tres, cinco. Yo tengo ahorita cinco botellas y voy a comprarte cinco más. Porque, créanmelo, esta fragancia, al ya no ser producida, van a estar en eBay a 300 dólares cada botella. Entonces, ya saben, espectacular, lanzamiento de 2024, increíble, papá de los papás. Esta fragancia, para mí, en lo personal, me recordó a una combinación de Jeremy Fraganes Office con Dolce & Gabbana Light Blue Intense, quitándole esa nota que a algunas personas les da de como olor a huevo. Esta no lo tiene en ese conjunto de esas dos fragancias mezcladas que serían esta ya fragancia como tal. O sea que es una fragancia increíble y la verdad que si no la compran, ustedes son los que se la están perdiendo. Espero les haya gustado este pequeño review, reseña. Nos miramos en el próximo episodio. David Quiroba. Nos vemos.